Anoche hubo un nuevo ataque a un colectivo en Independencia. Tres heridos, entre ellos una pasajera. La información en vivo la tiene Leslie Rosas. Leslie, hace media hora solo había un patrullero. Hoy vemos un despliegue policial. ¿Qué ha ocurrido? Lo tanto. Gracias. Compañeros, así es. La cuadra 40 de Alfredo Mendiola y como ven ustedes, a estas horas de la mañana ya hay gran cantidad de agentes y en este caso estamos hablando de la policía de tránsito que luego de este ataque a balazos a un colectivero informal han llegado a ser un operativo de control de identidad y de también a poner, digamos, multas para aquellos que estaban cometiendo infracciones. Entre ellos, colectiveros que estaban obviamente realizando este servicio de manera informal y luego del ataque del cual ellos han sido víctimas han recibido una multa. situación que los mantienen a todos bastante molestos, bastante indignados. Vemos que en estos momentos la autoridad ya se está retirando. Intentamos conversar con ellos, pero en estos momentos ya empiezan a retirarse de todo este paradero. Sin embargo, hemos visto momentos de tensión porque incluso algunos de los vehículos han sido trasladados, retirados del lugar con una grúa, vehículos de los colectiveros. Como mencionábamos en enlaces anteriores, este paradero es bastante conocido. De acá salen diversos autos, diversos vehículos rumbo al norte chico, ¿no? Y veíamos que, y mencionábamos, que además de ser informal, no era clandestino porque estaba vista y paciencia de la autoridad. Entonces, ahí nomás, pocos minutos después es que llegan a realizar este operativo. Como ven, el paradero ya no tiene ni un solo vehículo aquí, digamos, estacionado. Ya todos han sido multados y han tenido que retirarse del lugar. Pero tenemos, de hecho, a un grupo de trabajadores, transportistas, que están bastante molestos por esta situación porque lo que ellos dicen es un día después, o horas después de este ataque del cual ellos están siendo víctimas en medio de la ola de extorsiones que se vive en nuestra capital, lo primero que hace la autoridad es llegar para multarlos. La indignación que ellos sienten en estos momentos es bastante grande, se sienten inseguros. Buenos días, caballero, estamos en vivo para Latina Noticias. ¿Cómo toma usted este operativo, horas después del ataque del cual ustedes han sido víctimas? Yo le digo una cosa, ¿por qué la seguridad no está constantemente en las calles? Mira lo que está pasando ahorita en varios sitios. Hay varias personas que nos están extorsionando, ha extorsionado de todos lados. Somos trabajadores, no somos delincuentes, como le dije a la señorita. ¿Por qué en el hecho no vienen los policías? Anoche no ha habido efectivos durante horas y horas. ¿Por qué ahorita, cuando ya pasó todo? ¿Por qué ahorita recién? Nosotros somos trabajadores, no somos delincuentes y mira cómo nos agarran. A cambio los delincuentes ni los buscan ni nada por el estilo. Creo que la inseguridad está mala ahorita acá en el Perú. Está mal y mala. La presidenta del Perú no hace nada por nosotros. Estamos muriendo uno a uno día a día. Somos puros trabajadores, miren ustedes. Todos somos trabajadores acá. Les han puesto papeletas ahora con este operativo de la policía de tránsito. Es muy cierto. Lo que pasa, mira, yo creo que hoy estamos buscando la seguridad, no la dengüencia. Los cabines de efectivo policial están llenando de papeletas. Ahorita me acabo de poner acá en la misma situación. Nosotros somos padres de familia, trabajamos todos los días. Buscamos nuestro pan de hogar. Pero inclusivamente vienen por el mismo caso. Mira, yo tengo papeletas. Ahora, escuchábamos que la autoridad les mencionaba las razones por las cuales les habían puesto papeletas. Entre ellas que muchos de ustedes tapaban sus placas, ¿verdad? Pero ustedes nos mencionaban que eso lo hacían por seguridad respecto a las extorsiones. Exacto, señorita. Porque nos plaquean y ya nos buscan o nos empiezan a llamar, que después tenemos algo, todo eso. Inclusive, lo que viene de efectivo policial, nos ponen papeletas. Nosotros trabajamos acá todos los días. Y la verdad, no sé hasta dónde. Y las papeletas son demasiado caros. Por ejemplo, el ATU, la papeletas está a más de 20 mil soles. ¿De dónde vamos a sacar esas papeletas, señorita? Ahora, ustedes han visto ahora con la declaratoria del estado de emergencia algún cambio en la zona, acá en el paradero, que es bastante conocido, que aunque sea informal, se sabe que hay colectiveros y que hay pasajeros que toman estos servicios. ¿Han visto algún patrullaje adicional en este estado de emergencia? Sinceramente, acá no viene patrullero, nada. Yo en la mañana que llegué recién vi un patrullero ahí cuadrado, pero anteriormente, nada. Como dice bien mi compañero, acá venimos, trabajamos y nos ganamos con nuestro esfuerzo. Mientras que los delincuentes vienen a extorsionarnos simplemente. Y después de eso viene la policía, simplemente, ¿qué hace? A buscarnos a nosotros como si nosotros fuéramos delincuentes. Nosotros trabajamos, nos sacamos el ancho día a día. Como toda compañía, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos mamás, ya, pero el delincuente. Después de extorsionarnos viene la policía y echarnos a multarnos de frente. Ni siquiera preguntan qué pasó, no buscan a los compañeros. ¿Por qué no vienen en la mañana, 3, 4 de la mañana o en la noche, 10, 11 de la noche? Que es ahora y es delincuente. Ahora, ¿desde cuándo ustedes están recibiendo estos mensajes extorsivos? ¿O qué monto es el que se les está solicitando? Sinceramente, acá todavía no hemos recibido nada de eso. Pero me imagino en estos días, por todo esto de prensa, todo. Tienen miedo luego del ataque. ¿Por qué habría sido atacado un compañero de ustedes, en donde resulta herido él y dos pasajeros? Exactamente, todos. También hace días en Chancay ha ocurrido. También ha habido a un compañero también de trabajo, lo han matado a las 4 de la mañana, creo. Al parecer, a esa hora lo han matado. Imagínate, a esa hora no hay nadie. ¿Dónde está la policía? ¿Policía no debería estar a 24 horas? ¿Qué hacen los policías? Agarran acá, llevan adentro, lo sueltan. Me imagino por medio ahora, ¿no? ¿Y los jueces qué hacen? Igual lo liberan. Entonces, ¿en qué estamos? Se sienten completamente inseguros, compañeras. ¿Tienen algunas preguntas en el estudio? Correcto, Leslie. Son más de 17 mil personas las que nos acompañan en una de nuestras transmisiones en YouTube. Liebre Azul, esperando, dice, para las cámaras y luego desaparecer. PS DaFuck dice, ya no queremos show, queremos vivir en paz. ¿Por qué? Porque como dice también aquí uno de los transportistas, están en un contexto de inseguridad, pero lo que notamos es que quien llega a hacer su operativo con las cámaras encendidas después de que hace horas hacemos ese reporte es la policía de tránsito, no una policía que vaya necesariamente a investigar y hacer de pronto un barrido en la zona, a ver si hay delincuentes. Y eso nos genera preocupación porque lo que se espera es que hay una estrategia de por medio, no que solamente se lleguen porque saben que hay allí reporteros, periodistas, nuestra compañera Leslie Rosas y su equipo. Y eso es lo preocupante, Leslie, que creo que es el sentir también de esos transportistas, que lo que dicen es, vienen contra nosotros cuando en realidad nosotros estamos siendo amenazados. Así es, la indignación es esa porque estamos hablando de horas después de un ataque a un compañero que ellos conocen, ¿no? Ellos temen de que los próximos de pronto extorsionados sean ustedes, que hasta el momento no han recibido mensajes, pero no pueden venir a trabajar seguros. Señorita, buenos días. También exigimos inmediato que se pronuncie Junta Seguridad Nacional hasta cuando vamos a tener la misma situación. No esperemos que nos extorsionen los demás compañeros, porque nosotros trabajamos de día a día y vivimos de esta manera. Muy bien, Leslie. Entonces ese es el pedido desesperado nuevamente en medio de un estado de emergencia. El jueves hay un nuevo paro de transportistas y no paramos de contar ataques contra ellos, compañeros. Muy bien, Leslie, te dejamos en el punto. Puede haber más información. Lo único que creo es importante recordar es que todos los policías que hemos visto de tránsito al inicio de tu transmisión están ahí porque tienen un comando. El problema no es de estos policías, sino del comando. Y ese comando tiene un ministro, que es el responsable político. Vamos a continuar atentos a la información.